¡Suscríbete al canal! Imaginaros, vamos a acabar la mina, los trozos que nos quedan, deberíamos probarlo de las piedras, pero vamos a pasar, creo que lo ideal sería ir por abajo, a ver si sube, no, por abajo no, vamos a ir, por arriba, ¿esto qué es? No me he equivocado, ¿aquí? Ahora sí, vaya, ya se ha ido, bueno, a ver, nos queda la zona de arriba y dos abajo. Vale, pues, vamos para abajo. No. Bueno, hace más daño, yo creo que hace más daño mi espada, me la voy a equipar. A ver, aquí, no, aquí tampoco. Tampoco. Y al lado, ¿y al lado qué tiene que ser? No creo que sea... Estamos aquí, ¿no? Ya, a ver, voy a mirar. Ya, ostia, no, no, pues sí va a ser esta. Bueno, espérate, que baje... Aquí. Ahora subiremos. Paciencia, paciencia. A ver... Ahora. Vamos a cambiar de arma. Bueno, tampoco es que haga más daño la punta. Vale. Vale, pues aquí ya está. Ah, vale, 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 ¿lo veis? Mejor puede que sea por aquí. Eh... ¿Vamos con la espada o qué? No, sabía yo. Ah, mirad, aquí hay otro. ¡Hostia! ¡Uf! Demasiadas hormigas, eh. Vamos a esperar a que se vayan. En cuanto bajen... En cuanto bajen... Bueno, ya sabéis lo que digo, que más enemigos es igual a más experiencia. Bueno, ya pueden venir todas las hormigas que quieran. ¡Uy! Me ha mordido la perra, tío. Eh... A ver si el hachar se va a daño. Bueno, el hachar hace pupita, eh. A los... A los nidos de hormiga. Y esa perra que está ahí... Vamos a usar el arco como siempre. Tiene algo que no voy a poder coger seguramente. ¿No? Al pensar que era... Algún cristal o algo que podía hacer servir. Hay, aquí hay otro. No. Hostia, ahí vemos... Buena. ¿Qué me han dado? ¿Nada? No sé... Ah, vale. Sí. Tres monedas. Otro cofrecito. Sencia roja. Vale. Y debe quedar alguno más. Tiene que quedar alguno más. Oh, buena. Y entonces ya tenemos... Que estamos a... A nada... De completar la mina. A ver si pasa el efecto del veneno que va bajando la vida. Poco a poco. No sé si es más rápido. Esperar a que venga. Y que nos suba arriba. O... Teletransportarnos. Y esperar arriba. A ver... Nada. Estamos cuatro pisos abajo. Bueno. Paciencia, Manix. Paciencia. Que enseguida llega y nos vamos para arriba. Bueno. Venga. Aquí está. Nos dejamos caer. Última planta. O planta baja sería. Y en nada. En pocos minutos. Vamos a tener ya la mina completada. A ver. No. Queda otra planta. Queda otra planta. Hostia. Lo obliga a ir. A ver. Uy. Perro. Que me vas a tirar. Uf. Me obliga a ir aquí. A encender esto. ¡Ey! Yoda. Es Yoda. ¿No? Prometeos días. ¿Acaso sois vos el gran oráculo? Mucho tiempo acerque extranjero por aquí no ver. Tu cara me resulta familiar. ¡Claro! ¡Ya sé quién eres! Con otra criatura tú confundir, joven extranjero. No llamarme Cruz Horace. Disculpad. Os he confundido con un gran maestro de mi mundo. Bueno, de mi mundo no. De un mundo que está en una galaxia muy lejana y muy lejana. Qué grande este juego. Está lleno de guiños. ¿Por qué el gran oráculo buscáis? ¿Qué preguntas, respuestas necesitan? Verás, no sé muy bien cuál es mi misión en este castillo. Vamos, que no sé qué tengo que hacer exactamente. Porque en esta alucinación falta la parte de la posada donde el tipo encapuchado te dice la misión. ¿Alucinación? ¿Pensáis que una alucinación vuestra vida quise ser? Claro. Estaba echando una partida de rol con unos colegas y de repente he aparecido aquí, en este castillo. Extraña tu historia ser, joven extranjero. Tu misión yo conocer. ¿De veras? ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer? Hablarme cuesta, pues polvo de librerías, mi anciana garganta seca. Que las limpies necesito. ¿Cómo? ¿Que te limpia las estanterías? Pero es que tengo cara de chacha. Además, a cambio unas monedas pido. Si monedas tú consigues, tu misión te contaré, joven extranjero. Y encima que te paguen. El oráculo nos ha salido a varo. Esto no es que sea muy épico, la verdad. Neo no tuvo que pagar nada ni hacer de chacha cuando fue a ver al oráculo. Incluso le dieron galletitas y todo. Es un farsante. Os intento animar. Espero que no sea estrapecido como para creeros su invencible historia. Si deseas continuar la conversación, limpia las estanterías y consigue 30 monedas. Si por el contrario crees que es una farsa, puedes abandonar la misión en la sección misiones del menú principal. Pues vamos a limpiar las estanterías. Necesito algo para limpiar toda esta porquería, como un trapo o un plumero. No tengo nada. ¿Aquí qué hay? ¡Prumero! Vale, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿O no? Creo que nos van a engañar, pero... Vale, ya está todo limpito y aquí tienes tus monedas, pequeño guarrete egoísta. Ahora me dirás cuál es mi misión. Tu misión destruir a Harnakon es. ¿Cómo? ¡No puede ser cierto! ¿Harnakon? ¿Te refieres al señor de este castillo? Sí. Harnakon el amo y señor de este castillo es. En la oscuridad su poder reside. Ok, capichi. ¿Y dónde puedo encontrarlo? En una estancia inaccesible su morada reside. Debéis primero la llave de la noche eterna conseguir. ¿Y quién tiene esa llave? Un guardián la posee. Los guardianes las llaves que acceden a otra parte del castillo guardan. Acabar con ellos debéis para Harnakon poder llegar. ¿Qué más podéis decirme? Ante todo, las sombras vigilantes debéis evitar como sea si poseído no queréis ser. La capacidad de tornar la voluntad posee el nublando el juicio del más tenaz. Tranqui, ya me he encontrado con alguna. Nada más verme me pidió clemencia y huyó como un ratón asustadizo. ¡Embustero! ¡Fantástico! Buena suerte en vuestra misión, joven extranjero. Venga, hasta la vista. Tengo la sensación de que este pequeño tipejo me ha timado. Pero al menos ahora sé cuál es mi objetivo. No os habréis creído en las palacias que os ha soltado ese timador de tres al cuarto. ¿Verdad? ¿No veis que se ha aprovechado de vos? Mmm... No sé, no sé. Ya veremos qué hago. Bueno, pues ya sabéis, Baniacs, tenemos que matar a Harnakon. Pero antes de todo debemos de intentar cruzar hacia la otra banda. ¡Ay, perro! No, que va a tirar. Uf, qué gusto me ha ido. No, aquí falta alguna, eh. Aquí falta alguna. Ah, esperad, vamos a mirar abajo. Ahora sí. Ahora sí que sí. Se podría decir que la mina está completada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mina completada. Mira, otra caja. ¿Qué contendrá esta vez? Esa caja encierra el espíritu de la muerte. Si arrasco, moriréis y viajaréis al mundo de los muertos. Si eso fuese cierto no me hubieras avisado. En fin, vamos a hablar con él. Solo tengo que imitarte. Necio mortal. ¿Cómo osas suplantarme? Necio mortal. Como, como soy yo. Bueno, pues vamos a hablar. A ver qué sorpresa nos lleva y que acabaremos ya por hoy. Soy un servidor de Harlecon. Él me ha enviado aquí, pues dice que tenéis algo que ofrecerme. Yo soy Pairos, espíritu puro del fuego. Me honrará por el transmitiros los secretos de la llave. Para poder transmitiros mis conocimientos, me veo obligado a forjar esa sabiduría en el mundo de los mortales. Es entonces me necesito en usar herramientas de herrero junto a la magia roja para llevar a cabo tal azar. Necesito que me consigáis lo siguiente. Esencia mágica roja. Algunas de las criaturas de este castillo, están creadas a partir de ella, forjadas mediante carne y magia roja. Traedme la esencia de 20 de estas criaturas. El Chunki. Símbolo de fortaleza y resistencia, el Chunki es castigado con todos los golpes de martillo, sin mostrar partida alguna, al largo de su existencia. Madero. Nada como un gran fuego, para que aquello que se desee forjar, se rindan de las llamas. Para ello deberás conseguir unas 30 tablas de madera exceso. Un fuego. Como los ladiros del corazón de un guerrero, le dan fuerzas a su alma y músculos, el madir continuo de un buen fuelle, arriba las llamas del fuego, haciendo que no caigan rendidas con facilidad. Un martillo. El martillo es la mano que esculpe, el instrumento que da vida a la forma, el brazo que somete la baja incandescente a su voluntad. Consigue el martillo del heredero. Puedes recordar esta misión siempre que quieras en menú, misiones, mi misión, recordar. Pues menos mal que la puedo recordar porque es que ya no me acuerdo de nada. Aún no posees todo lo que necesitas para acabar tu... Vale, pues nos teletransportamos, Maniacs. Seguiremos en el próximo episodio. Espero que os esté gustando el Unepic. No os olvidéis de suscribiros, por favor, y recordad un saludo y a cuidarse, gente. Me gusta, amigos. Te will. Ve quand te las gotinas чувствitas. Me gusta, pero para que tú. Empiezo. Me gusta, tú te puedes. Te verses te pare a pie de嘛 AA.